Un saludo comunidad estudiantil. El presente video tiene como finalidad dar a conocer las fechas probables de pago de la beca de manutención 2021, específicamente la beca federal, es decir, a la que aplican la mayoría de las IPES, cuya fecha de registro fue del día 19 de febrero al 15 de marzo del 2021. Convocatoria a la cual este canal le ha estado dando puntual seguimiento. Y esto lo comento para que no se confundan, ya que hay tres becas por el momento de apoyo a la manutención. Bien, para ir despejando dudas, si nos vamos a la convocatoria, en el apartado de características de las becas, nos dice que la beca va a ser por un monto de hasta 9 mil pesos. Y va a ser durante el año 2021. Y dicho monto, pues va a ser equivalente a cinco bimestres repartidos, es decir, cada bimestre es de mil ochocientos cada uno. Y que serán pagados conforme a los siguientes periodos y montos. El primer pago va a ser de un monto de cinco mil cuatrocientos pesos. Y va a corresponder a los tres primeros bimestres. Este pago, pues se haría en el mes de abril, es decir, en este mes. Entonces, posteriormente, va a haber otro pago, cuyo monto va a ser de tres mil seiscientos pesos, que corresponden al bimestre cuatro y cinco. Y se va a realizar hasta el mes de octubre. Bien, de esta manera, pues ya sabemos que, por lo menos en este mes, se va a estar recibiendo la cantidad de cinco mil cuatrocientos pesos. Y esto es para aquellas personas que fueron seleccionadas y que figuran ya en la lista de beneficiarios. Y, por ende, en el subes también su estatus de la solicitud se indica que es aceptada. Esto se pagaría siempre y cuando, pues, se tenga la clave interbancaria y que no presente ninguna dificultad. Pues bien, ahora, pues, como ya definimos que en el mes de abril se iba a depositar, se iba a recibir el primer depósito correspondiente a los tres bimestres. La duda es exactamente cuándo, qué día del mes de abril o qué periodo del mes de abril se estaría recibiendo dicho pago. Bueno, pues, si analizamos el calendario general que viene en la convocatoria, vemos que la última fase, sí, es la corrección de la clave interbancaria y que, pues, tarda cinco días, del catorce al dieciocho de abril. Es lógico, entonces, que después de esa fecha, pues, empezarían a recibir los pagos. Es muy probable que después del día dieciocho, posiblemente a partir del día diecinueve hasta el día treinta de abril o a finales del mes, se estuviera recibiendo, pues, dicho pago. Así como queda aquí especificado. Posiblemente, como ya dije, después del dieciocho de abril. ¿Por qué? Pues, porque debemos esperar que termine la última fase, que es la corrección de la clave interbancaria, para aquellas personas que se les haya detectado un problema con su clave que registraron. Y lo más probable, con base a las convocatorias anteriores, pues, yo considero que a finales del mes, posiblemente la última semana, pues, ya se estarían realizando el pago correspondiente, es decir, los cinco mil cuatrocientos pesos, sí. Ahora bien, ¿dónde vamos a ver que ya se realizaron los pagos? Bien, aquí tengo la convocatoria federal del año pasado, sí. Por el momento esta de dos mil veintiuno, pues, todavía no hay nada. Por eso voy a mostrar la convocatoria del año pasado. Pues, aquí en seguimiento le dan historial de pagos y aquí vamos a poder ver, al darle clic aquí se nos va a desplegar y aquí va a estar los pagos que se nos vayan a estar haciendo. Si va a ser el primer pago, pues, en este caso, pues, va a ser los cinco mil, sí, los cinco mil cuatrocientos pesos, sí. Y, obviamente, aquí sería la fecha, diría, estaríamos en el mes de abril del dos mil veintiuno. Bueno, esto es meramente un ejemplo para ilustrarlo. De igual manera, en el subes, aquí en seguimiento y en mensajes volvemos a hacer lo mismo. Va a ver si nosotros abrimos los mensajes. Es, obviamente, correspondiente a la beca que es, en este caso sería la dos mil veintiuno. Pero, para efectos de explicación, pues, estoy abriendo la beca del año pasado. Entonces, aquí vemos los mensajes, aviso de pago y aquí, pues, ya vamos a ver que efectivamente, pues, tenemos un aviso. Solamente es cuestión de abrirlo y ahí vamos a ver toda la información respecto a este pago. Ahora bien, esto mayormente es un poquito tardado, es decir, tiene un poco de retraso en cuanto al depósito en sí. Es decir, es mucho más rápido que uno se entere en su banco. Es decir, si ustedes tienen su aplicación ya en su celular o a través de una computadora del banco que ustedes registraron, pues, ahí de inmediato, al momento que se haga el depósito, por ejemplo, si hacen el depósito el día veinte de abril, si, si lo hacen el día veinte de abril, ese mismo día, en ese instante, ustedes van a ver en su cuenta bancaria, a través de su aplicación y tal vez en su correo les va a llegar un aviso de que ya se depositó, si, dicha cantidad, es decir, los cinco mil cuatrocientos pesos, si, en el subes es un poco tardado, posiblemente sería, se reflejaría el día veintiuno, el día veintidós o el día veintitrés, es decir, nosotros nos vamos a enterar mucho más rápido en el banco. Si no tenemos la aplicación, pues, posiblemente nos llegue un correo o también lo podemos estar consultando a través del cajero automático y insertamos nuestra tarjeta y podemos estar monitoreando ahí o en su defecto, pues, nos esperamos a que ya nos salga en el subes. Sin embargo, en este canal, pues, yo estaré avisando el día o las fechas en que ya se están realizando los pagos y, obviamente, lo estaré ejemplificando. Lo que ustedes ven aquí, pues, es un ejemplo de la aplicación. En este caso, se contrató la cuenta de Guardadito Azteca y meramente las imágenes son ilustrativas, si, los nombres son ficticios, así como los importes que están aquí. Y, pues, bien, ya en un gran resumen lo podemos ver de esta manera. La Beca Federal Apoyo a la Manutención 2021, la cual se publicó o estuvo vigente a partir del día 19 al 15 de marzo del 2021, pues, da un apoyo económico de 9 mil pesos y estos, pues, corresponden a 5 bimestres por el monto de 1,800 cada uno. De acuerdo a la convocatoria, pues, se iban a realizar dos pagos, uno de 5,400, que aquí hay un error, ¿sí? De 5,400 correspondientes al bimestre 1, 2 y 3 y otro monto de 3,600 correspondientes al bimestre 4 y 5. Con ello, pues, hacen la suma de los 9 mil pesos. Ahora, el pago de los 5,400 se va a realizar en el mes de abril, muy probablemente después del 18 o a fin del mes de abril. Obviamente, esto, pues, se nos va a dar a conocer en el subes, como ya lo expliqué, pero podemos enterarnos con 24 horas antes de que se publique en el subes a través de nuestra cuenta bancaria o en la aplicación. Y, pues, bien, de igual manera, estaré compartiendo este blog en donde se le está dando seguimiento a la beca Elisa Cuña. Específicamente a la beca de manutención, cuyo contenido, pues, está en extenso. Para aquellas personas que gusten informarse o tener más información acerca de esta beca y, sobre todo, del proceso, pues, aquí estaré compartiendo en la descripción del video y en el primer comentario. Y, pues, bien, hemos llegado al final de este video. Te invito a que lo compartas para que esta comunidad estudiantil, de la cual tú y Aforo es parte, siga creciendo. Y, si fue de utilidad, te invito a que le des un like, a que te suscribas a este canal, si es que no lo estás. Y, obviamente, activa las notificaciones, ya que, como te habrás dado cuenta, le estaré dando seguimiento puntual a este proceso de becas. Sobre todo, a la Beca Federal de Apoyo a la Manutención 2021. Y, si tienes alguna duda o comentario acerca de lo que he expuesto en este video, te invito a que lo dejes en la sección correspondiente. Nos vemos en el siguiente videotutorial.